¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal. Hoy os voy a enseñar algo realmente impresionante. Acaba de salir el tráiler del DLC 13 o legendario, pack legendario 2, el último DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 y han anunciado un nuevo personaje. Lo vamos a ver aquí, vamos a reaccionar al tráiler. Eso sí, todos los Saiyans, tenéis que darle ahora mismo al botón de like. La salida es esta semana. Creo recordar que han dicho que la salida va a ser en jueves. Ya dije yo que iba a salir el DLC sobre jueves, miércoles aproximadamente. Se viene una actualización gratuita y esto que vamos a ver ahora mismo es realmente espectacular. Por tanto, todo el mundo a darle al botón de like y tenéis en mi Instagram un sorteo. Lo tenéis abajo en la descripción. Podéis participar, ¿vale? El sorteo. Tenéis mi link de Instagram y ahí podéis participar y ganar un Dragon Ball Z cacado para PC. Estamos hasta el 6 de noviembre. Perdón, de noviembre. Sí, de noviembre. Hasta el 6 de noviembre está disponible el sorteo. Y vamos a ver este tráiler que realmente hay bastantes cosas por confirmar realmente increíbles. Bien, este tráiler ha salido hoy. Vamos a reaccionar al tráiler poquito a poco. Dragon Ball Xenoverse 2, ahí lo tenemos. Realmente espectacular. Tenemos aquí lo que era Fu, Vegeta... Bueno, todos estos Legendary Packs que han salido ahora hace poquito que son realmente increíbles. Fu y sus experimentos que también tienen que ver con Super Dragon Ball Heroes, la serie que estamos reaccionando aquí en el canal, ¿vale? Es tiempo de hacer un cambio otra vez en el tiempo. Legendary DLC Pack 2 is now available. El DLC Legendario Pack 2 ahora está disponible con una extra misión de Dragon Ball Super Broly, ¿vale? Vamos a ir comentando poquito a poco porque merece muchísimo la pena, ¿eh? Coge el poder de Gogeta también. Es realmente espectacular. Esto ya lo habíamos visto, ¿vale? Pero lo que vais a ver ahora es realmente brutal. Un total de cuatro personajes. El primero, Gogeta Base. Creo recordar que este DLC va a salir el jueves, el miércoles. A lo mejor mañana ya tenemos la actualización gratuita. Ya lo veremos. Pero bueno, tenemos a Gogeta. Tenemos a Jiren Full Power. El verdadero espíritu del guerrero. Que es Jiren Full Power. Que debe de ser también espectacular. Lo vamos a probar todo en el canal. Por eso es importante que activéis la campanita y que le deis al botón de like. Ahí lo tenemos. Tenemos también a nuestra Caulifla Super Soyoyinda. La Mujer de Oro del Universo 6. Ahí lo tenemos. Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado porque lo que se viene ahora va a ser realmente espectacular. Muy bien. Y esto no os lo esperabais. Mirad esto, gente. Mirad esto. Es brutal. Ahí tenemos a Kale. Ojo, cuidado. Hombre, teníamos a Kefla. Tener a Caulifla. Y no tener a Kale era un poquito... Kale Super Saiyan 2. Espectacular. Están trayendo todos los personajes del torneo de poder, si os dais cuenta. Todos. Realmente increíble. Realmente brutal. Brutal. Este vídeo, como ya digo, acaba de salir hoy. Y es realmente espectacular. Ahora vamos a hablar. Pone ahí, ¿vale? Vamos a enseñarte algo divertido antes de movernos, ¿no? Movimiento divertido. Bueno, esto es curioso porque es el inicio de Dragon Ball Xenoverse 2. Fu ha venido al inicio. Qué curioso, ¿no? Que venga al inicio. ¿Nos querrán decir algo? No lo sé. Extra misión de Only Saiyan. Creo que esta la vamos a tener... La vamos a tener esta misión aquí en este DLC número 13, ¿vale? En el DLC de Legendario 2. El pack de Legendario 2. Continúa... Ahí estamos. La historia. Tenemos ahí a Trunks poniéndose en medio. Va a cambiarlo todo, dice Bardock. Freezer está ahí. Conocen la versión final de Freezer. Sale Trunks diciendo, soy un Time Patroller. Y mi trabajo es corregir la historia. Legendary DLC pack 2. Additional content news. Misiones secundarias vamos a tener en este DLC, que ya lo comenté. Misiones secundarias. Va a ser realmente increíble. En este DLC vendrán pos 4. Nuevas habilidades, como por ejemplo la de Gogeta. Base, que realmente puede ser también espectacular. Nuevas ropas en este DLC, como el traje de Bulma. El traje... Creo que es de Caulifla. La ropa de Kefla. O de Kale, creo que es, ¿no? Esta va a ser bien para nuestro personaje femenino. Está muy, muy, muy bien. ¿Vale? Muy, pero que muy bien. Nuevas pantallas de carga. Me ha encantado esta pantalla de carga. De Dragon Ball Super Broly. Esta también. Esta también. Esta también. Esta es espectacular. También. Y bueno, esto es lo que va a venir en el DLC número 13 de Xenoverse 2. Jiren Full Power. Gogeta de Dragon Ball Super. Caulifla Super Saiyan 2. Kale Super Saiyan 2. La verdad es que hemos esperado, pero es bastante completo. Y luego tenemos 3 misiones extras. Una Stage. Un nuevo mapa. Volcanic Wasterland. ¡Hostia! Un nuevo mapa. 4 nuevas misiones secundarias. Ojo, cuidado. Nuevas ropas y accesorios. 10 nuevas habilidades. 4 superalmas. 15 pantallas de carga. Creo que es bastante completo como DLC. Es bastante, bastante completo. Hemos esperado, pero viene cargado. Viene cargado. Free Updates. Ahora pasamos a lo que es la actualización gratuita. New Ultimate Skills. Gente, el Super Saiyan God disponible para nuestro personaje. Habilidades duales como la de Janemba y cositas que van a venir nuevas. Nuevas pantallas de carga gratuitas como la de Yamcha, Trunks, la de GT, Janemba. Hay bastantes cosas realmente increíbles. Actualización para el modo foto. También vamos a tener actualización para el modo foto. Nuevas ropas. Me gustan bastante estas nuevas ropas. Me parecen realmente espectaculares. O sea, me parecen increíbles. Y yo creo que este DLC viene cargado. 4 raids. La raid de Gogeta. La de Caulifla. La de Kale. La de Jiren. La de Fu. Realmente increíble. Realmente brutal. Aquí tenemos lo nuevo. 3 nuevas ropas. La nueva transformación Super Saiyan God. 10 habilidades duales. 6 superalmas. 73 nuevas pantallas de carga. Han estado trabajando en 73 pantallas de carga. 32 cositas nuevas en el modo foto. 14 nuevos frames en el modo foto. 4 raids. Y Crystal Raid Jiren Full Power. Y 64 fichas del modo Coliseo de Héroes. Creo que es bastante completo este DLC. ¡Noticias! Vamos al bloque de noticias de este vídeo. Dragon Ball Xenover's Super Fashion Contents will be held globally. Pantallas de carga nuevas. Un evento. Básicamente para las pantallas de carga nuevas. Para ver si podemos ganar algo. Y estate pendiente de más. Porque adicional Conton City Vote will be here. No sé lo que es. ¿Vale? Esto. Partner Customización Vote. No sé lo que es. ¿Vale? No sé para qué es esta votación. Tenemos la figura de Goku. Pero no sé para qué es. Customization Partner Vote. No tengo ni idea. Fuerza Jinju. No tengo ni idea. The Selected Contents will be implemented in the future DLC. El siguiente contenido va a ser implementado en el futuro DLC. Supongo que lo que hemos votado. Breaking news to all train patrollers. Noticias para todos los patrulleros del tiempo. New additional DNC is confirmed. Coming soon in 2022. Nuevo DLC para Dragon Ball Xenoverse 2 en 2022. Esto sigue. Esto sigue, gente. Nuevo DLC para 2022. Ojo, cuidado, ¿eh? Select Contents from Conton City Vote will be implemented. Vale, en el siguiente DLC, todo lo que hemos votado de Conton City se va a implementar. Stay tuned for more updates. Estaré conectado para más noticias. Yo creo que la verdad es que lo han hecho realmente increíble. Bardock, will we make it soon around to write you in future? LOL. 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 Se han cargado a Trunks. LOL. LOL. Increíble. Increíble. Chicos, el DLC saldrá el 5 de noviembre de 2021. ¿Qué va a pasar ahora? El 5 de noviembre de 2021 sale este DLC. Y recordad que tenéis mi Instagram y mi Twitter para seguirme. Mi canal de gameplays, que lo tenéis en la descripción, en la primera línea, para noticias y novedades sobre videojuegos. Y que este 10, subiremos el GTA San Andreas aquí al canal. Bueno, empezaremos a lo mejor con el GTA 3 o el Vice City. Pero subiremos el San Andreas, subiremos la serie del GTA de Trilogy, que sale este 10 de noviembre. 11 de noviembre, quiero recordar. Me he quedado loco. Ya sabéis, gente. Darle al botón de like. Me he quedado loco. Hasta la próxima. Chao.